Pesos pesados que se mueven en el entorno hip hop, M.H. sigla tatuada en el corazón Tres raperos resistentes como el hormigón, dos chetos por separado, flipa con nuestra fusión Un packing poser con sus coches, con sus luces de neón, con la música a tope hasta que se seque el malecón No le busques sentido, no le busques relación, estaría más perdido que esta generación Yo tengo mi propio papel, no sigo ningún rol, desde la torre de Babel o la torre de control Hoy soy Anubi buscando tu sacrificio, porque me sienta mejor aunque no aporte beneficio Fuera de control, listos pa'l combate, velocidad de reactor, blindaje de panzer, hoy me siento ganador Viendo lo que tú haces, siempre gana mi coherencia ante actos kamikazes I want to be free, más underground que el Need for Speed, más fuera de control que Britney Spears Convierto surferas en Riley Reeds Espera lo peor de nosotros, saldréis como perros a repetir como loros Que somos la perdición de toda una generación, matamos al puto Big Boss en cada canción Directo al lobo, somos los maeses, no traigo mensajes, si quieres mensaje, busca un SMS La música me hace más feliz que tu dinero, apartamos el oro, somos de color acero Tengo la cabeza como la tierra, demasiado llena de bacterias y de mierda Hijos de puta, fuera de control, como tu salvación, micro, tono, flow, acción Descontrolado, perdí el sentido de la vida y he seguido pa' otro lado Mente homicida, decidido a hacerte un lado Si eres legal en un sistema ilegal, dotado de una mente, asesina, criminal Que se desquicia, apuñalando injusticias, exponiéndolas a mi gente Haciéndolas sangrar, pasarlo mal al que miente Para que bombee la sangre del pueblo, respire, te mire y sonríe Porque hijo putas, hechos pa' ser fuertes, imposible que elimine Luchan en esta jodida vida hasta la muerte Desde el kilómetro 149, escuchando voces en esta sala de cine oscura Pruébeme, mato tu tiempo negro por dentro Como mi alma, como mi mente que te desarma Te apunta y te mata, sin pipa, con palabras Cata esta puta mierda, que suene alto trapo en tu carro Del barrio a leyenda, mi mundo aprenda, no se ofenda No tengo corazón, este mundo está al revés Por eso siento apetito, por la destrucción